Aquí en España, en Lanuncia, en el pabellón municipal. Camilo Cano. Enrico Itauma. En inglés, no sabemos si dar tendencia por el nombre. Caliana. Ventaja de envergadura para Enrico Itauma. Más fornido el esloveno de Ilon Januzaj. Guardia zurda para el inglés. Llega con las primeras manos, intenta mantener a distancia. Su rival, pegaba abajo, cuidado, tiene que salir de esa situación. Ilon Januzaj, como busca, como busca a los francos con la mano adelantada, con la derecha, como baja. Activísima esa mano adelantada de Enrico Itauma. Le va a dar muchos problemas a Januzaj. Hay diferencia entre los dos contendientes de calidad. Tiene que estar atenta Itauma. La primera cuenta de protección. Y bueno, mientras que yo desgranaba que debe estar atenta Sarah Bowell. Y muy bien. RSC, pero... Aunque no estaba ni mucho menos dañado. Dielón Januzaj, la diferencia. Sobre el ring era mucha y no ha querido contemplaciones. Sarah Bowell. Es una lástima para el Pugiré esloveno, pero... No ha sido mala decisión la de la tunecina. Aunque no esté de acuerdo, lógicamente, Dielón Januzaj. La esquina azul, Enrico Itauma. Con otro físico terrible. Alto. Musculado. Enrico Itauma. Se dice. 8-19. Las cartulinas que pertenecen a otro combate o ya ni sabemos. Pero no había dado tiempo a puntuar nada. Pues bien. Llegamos.